¿Por qué abordar este tema en una jornada denominada Octubre, Verde, Blanco y Rojo? Pues es necesario abordarlo porque, lo primero, porque hablamos desde una nación oprimida, hablamos desde, o hablo desde una posición revolucionaria, de apuesta clara por superar el modo de producción capitalista y hablamos además de una persona, Pla Infante, principal teórico del movimiento de liberación de Andalucía en el primer tercio del siglo XX, que casualmente, a pesar del contenido de su obra y de su pensamiento político claramente revolucionario y anticapitalista, pues escogido y absorbió por la institucionalidad, por la historiografía oficial, como se le hace un reconocimiento por el Parlamento de Andalucía, como padre de la patria y todo este rollo. Entonces, ambas cosas no son posibles, a no ser que viviéramos en una Andalucía liberal, republicana, socialista, cosa que evidentemente no es así. Por lo tanto, algo está pasando. Y eso que está pasando es algo que vamos a ir viendo en un primer punto. Yo tenía planteado esta charla en torno a cuatro bloques. Son estos cuatro bloques, hablando de andalucismo, andalucismo. El segundo más centrado en lo que va a ser el tema, que va a ser el más largo, Pla Infante contra el Estado Español. El tercero, por dedicarle un poco al tema de hoy, dedicarle un poco de atención, bueno, pues Pla Infante el 12 de octubre, que dice algunas cosas sobre la cuestión interesante. Y el último, otro punto que he puesto, lo llamo los métodos del andalucismo revolucionario. Ahora voy explicando un poquillo, conforme vayamos avanzando, por qué cada uno de estos puntos y de estos títulos para cada apartado. El primero, andalucismo, andalucismo. Hay que hacerse esta pregunta por una cuestión, porque la historiografía oficial, cuando voy a hablar de historiografía oficial, me refiero a lo que se publica en universidades, fundaciones y por buena parte de lo que son los investigadores, entre comillas, andalucistas. La oficialidad en su más amplio sentido. Es decir, todos aquellos que reciben dinero público y reciben prebendas por más o menos. Eso ya es otra cosa, cada uno como se lo gestione, por hacer una interpretación de esto. Bueno, pues la estereografía oficial ha hablado siempre de que lo que existió antes del golpe de estado del año 36 y el asesinato de Brian Fante durante la guerra civil, etc. era una cosa que se llamaba andalucismo histórico. Es una corriente de pensamiento que era andalucismo histórico. Bien, esto desde mi punto de vista no es así, no es cierto. Y no desde mi punto de vista, sino ateniéndome a lo que la propia gente en el momento decía. Me he traído estas dos fotos porque se ve bastante bien. Por un lado está Brian Fante, que está a vuestra izquierda, y por otro lado José Gastalber Jimeno, que está a vuestra derecha. Hablando un poco de la biografía de cada uno de ellos, pues podríamos decir que Brian Fante es asesinado en 1936 por las tropas fascistas, tiene un compromiso pleno por la liberación de Andalucía, que le lleva a escribir una serie de obras, Ideas andaluz, la dictadura pedagógica, Estado actual de la sociedad comunista, La verdad sobre el complot de Tablada, Fundamentos Andalucía, un compromiso político y social, no solo suyo, sino de un movimiento que va articulando a su alrededor, que hace que tanto él como otra gente, Antonio Cariza Camacho, Antonio Sacón Ferraz, etc., sean asesinados por las tropas fascistas en el año 36. Por una parte. Luego tenemos por otro lado al señor José Gastalber Jimeno. Este fue también otro dirigente andalucista, aunque de este se habla muy poco. Este hombre, cuando Brian Fante escribió su primer libro, Ideas andaluz, en el año 15, justamente un año después, publica José Gastalber, otro libro que se llama Crédito Territorial, que pretende ser una contestación a la idea andaluz de Blas Infante, en el que planteaba que el problema de Andalucía no era el problema de la tenencia de los medios de producción, es decir, de las tierras, en unas pocas manos, sino que era un problema de que se producía poco. Es decir, entonces, la pobreza del pueblo trabajado andaluz se explicaba por qué se producía poco. Por lo tanto, el problema era que había que producir más. José Gastalber fue un españolista, fue un tremendo oportunista político, no lo digo yo. Lo dice José Andrés Vázquez, que era un periodista de la época, colaborador estrecho de Blas Infante en esa etapa. Lo tilda así como un oportunista y un anti-autonomista, dice exactamente. José Gastalber Jimeno, en los años 30, cuando llega a la Segunda República, se retira del escenario político. En el año 38, es presidente del Colegio de Notarios de Sevilla, por lo tanto, del Colegio de Notarios Franquistas de Sevilla, y va a morir plácidamente en el año 50 con dinero saliéndole por las orejas, prácticamente. Pero este va a ser también otro de los grandes dirigentes que va a ver en el momento en el que se va a alinear una parte del movimiento andalucista. Y son dos posturas a enfrentar. Son dos posturas a enfrentar. Primero, en el centro andaluz de Sevilla, en el año 16. Los centros andaluces son una especie de espacios, mitad espacios como este, el centro andaluz del pueblo Blas Infante, mitad células políticas, que crea Blas Infante y colaboradores suyos a partir del año 16. Y cuando se crea el centro andaluz de Sevilla, inmediatamente José Gastalber aparece entre los primeros pasos del centro andaluz, pero inmediatamente se quita de en medio. Los dos van a participar en la asamblea de Ronda. Lo que pasa es que José Gastalber no va a firmar, no va a suscribir los acuerdos de la asamblea de Ronda. Mira que no eran tampoco una cosa así muy radicalota y tal. Bueno, pues no lo va a suscribir. Y en el año 19, la gente de José Gastalber se va a ir de la asamblea de Córdoba. Se van de la asamblea de Córdoba. Y ellos dicen que se van porque dice en concreto un periódico que se llamaba Renovación, que editaba a esta gente, y se editaba aquí en Granada, por cierto, dice que los de Blas Infante tienen un sentido revolucionario, especialmente en lo que se refiere al problema de la tierra, y además que son intransigentes con esta cuestión. ¿Por qué? Porque Blas Infante lo que planteaba es que era necesaria una reforma agraria y acabar con la propiedad privada de la tierra. Es lo que llama la esclavitud de la tierra. La tierra no puede ser de nadie porque nos la ha dado la naturaleza. Es lo que plantea. Y justamente por eso, los de José Gastalber, el grupo que se supone que era mayoritario en la asamblea de Córdoba, decide irse de la asamblea. Tenemos por un lado a Blas Infante y por otro a José Gastalber. Tenemos a un andalucismo revolucionario, anticapitalista, ahora veremos profundamente soberanista, independentista, diría yo. Por otro lado, tenemos la propuesta de José Gastalber, que es todo lo contrario. La propuesta pensando en el beneficio de las clases populares andaluzas, del pueblo trabajado andaluz, y la propuesta política que está pensando en el beneficio de la oligarquía. Y esto lo dice Blas Infante de una manera que no lo digo yo porque sea un loco bolchevique separatista, sino que lo dice el propio Blas Infante, cuando dice aquello de, hablando en una carta que le manda al José Laguillo, directo de un periódico de Sevilla de la época, y le manda una carta porque se está identificando lo que él plantea con lo que planteaban los de José Gastalber. Y le dice, y esto está recogido en las obras escogidas que edita la Fundación Blas Infante con el dinero de la Junta, además, dice, si lo somos nosotros, si nosotros somos andalucistas, él no lo es. Y si él lo es, nosotros no lo somos. O sea, que la radicalidad, la estrechez de miras que alguna vez me han acusado de tener estrechez de miras o conceptual, no es mía. En todo caso es de Blas Infante. Esta es la primera cuestión. Pasamos a la segunda. La segunda parte, que es la más amplia, aunque no me quiero enrollar mucho hoy, a ver si puede quedarse la cosa en media orilla. La segunda parte se refiere al bloque central de la charla de hoy, que era Blas Infante contra el Estado español. Esto que he dicho hasta ahora parece un poco contradictorio con algunas cosas que nos cuentan sobre Blas Infante. Entonces, de lo que tenemos que hablar, lo importante aquí es plantear realmente cuál es la actitud de Blas Infante con respecto al Estado español y, por lo tanto, el papel que jugaba Andalucía en ese Estado español. Lo primero es que para Blas Infante España es una categoría polisémica. Significa dos cosas. Por un lado, la península ibérica tiene una significación puramente geográfica. Por eso dice, he puesto aquí uno, España es un continente en miniatura, pero hay muchas referencias en su escrito a España es un continente en miniatura, una federación de pueblos, etcétera, etcétera. Esto existe. Y, por otro lado, cuando hablamos también de, por ejemplo, aquí que dice ¿qué le interesa a todos los pueblos peninsulares? Entre guiones, a España. Que Cuba fuese, como dicen ahora, nación. Estamos hablando, por lo tanto, de que Blas Infante entre la idea geográfica de la península ibérica y la idea de España hay muy poca distancia. Y eso nos permite entender afirmaciones como esta que ponía aquí abajo, que dice que Andalucía, de la España más española entre las de España, habla de las de España en plural. Por lo tanto, no está hablando de una institución política. Porque no tendría sentido más aún, porque cuando esto lo escribe, esta cita, esta acogida de la idea de Andalucía, pues más aún cuando, evidentemente, cualquier tipo de centralización administrativa no existía. El Estado español era un Estado centralizado. Por lo tanto, hablar de la de España no tenía sentido si no era en algo que iba más allá de lo institucional. Si, por lo tanto, si iba más allá de lo institucional, se tenía que referir a otras cosas. ¿Y qué es lo que queda si no es la institución? Pues quedan los distintos pueblos de la península ibérica. Y luego está, primero, la categoría geográfica, la significación geográfica de España, y luego está la significación institucional, del Estado español. Por eso, esta charla le puse el título de Blas Infante contra el Estado español. Porque si hablamos del Estado español, si hablamos de la institución existente, entonces ahí sí, Blas Infante hace una crítica brutal, radical. No hay espacio para hacer otra interpretación de lo que él piensa del Estado español. Dice que el Estado español, a fruto de una expansión imperialista, un proceso histórico impulsado fundamentalmente por una nobleza, una combinación entre nobleza y el papado y la iglesia católica, por eso dice, España fue y es una hacienda unificada por el derecho divino de los reyes, el mar de España ha estado en sobrevivirse a su pasado imperialista. Y luego aparecen algunas reflexiones. Esta la he recogido porque es muy clara y la persona que la recogió, yo no me he leído los inéditos, como veis aquí pone inéditos, yo los inéditos no me los he leído de Blas Infante, yo lo que he hecho es leerme a gente que ha hecho transcripciones de los inéditos. Y esta transcripción la hacía en concreto Enrique Iniesta, o sea que no es sospechoso una persona bastante moderada políticamente no es sospechoso de hacer ninguna, de retorcer en ningún momento los términos. Y dice que de España no quiero más patria que mi pueblo, de abolengo andalúo musulmán. No me orgullezco de haber nacido en España porque yo no he nacido ni en el Toboso, ni en Zaragoza, ni en Lerida, ni en Milbao. Yo he nacido en mi pueblo. Bueno, los compas de Euskal Herria o de Cataluña igual no les gusta mucho esta cita, lógicamente, pero aquí se expresa muy claramente con respecto a lo que él plantea y es lo que considera que es España y lo que no. Y por lo tanto, él considera aquí una vez más que Andalucía no es España. Esta cita es muy clara, pero hay muchas de este tipo, quizá no tan evidentes, en sus escritos, sus libros publicados, etc. Yo de cada cita he puesto la referencia. ¿Por qué? Porque seguro va a salir la acusación de que yo estoy tergiversando lo que decía Blas Infante. Entonces cualquiera. Normalmente, si aparece Infante, coma, el año, el año de edición del libro. Dos puntos y luego la página. Esa es la norma de meter la cita bibliográfica y luego la página del libro. Cuando pone tras letras, en este caso Hada, es el manuscrito. Y esa catalogación de manuscritos la hace Enrique Iniesta, yo no tengo ahí nada que ver. Por lo tanto, esta cita, de España yo no quiero más patria que mi pueblo, abuelo lengua, andaligo, musulmán. Y yo nació en mi pueblo. Esta cita, por lo tanto, la escribe Blas Infante. No la escribo yo ni la escribe nadie más. Blas Infante, además, dice que en esta categorización de Andalucía y de los problemas de Andalucía, lo primero que plantea es de dónde viene su desarrollo y el carácter colonial de Andalucía. Y él se plantea en su primer libro, El Ideal Andaluz, dedica un puñadillo de páginas bastante interesante a hablar de que las causas de ese decaimiento no tienen que ver con la naturaleza, no tienen que ver con la geografía, no tienen que ver con el carácter del pueblo trabajado andaluz, que era otra cosa que en el momento estaba muy de moda también, sino que dependen de la historia y, por lo tanto, se les puede dar la vuelta. Pero, además, en ese planteamiento dice del centro depredador, de los poderes centralistas, nada se puede esperar. Hay muchas, yo no quería tampoco aburriros aquí soltando historias, pero hay muchos textos en los que aparecen estos términos. Centro depredador, Estado centralismo, centralistas, centralismo depredador. Bueno, aquí cojo una, los poderes de Madrid no harán nada por nosotros, Andalucía habrá de resolver por sí sus tremendos problemas. Pero, añade, por eso, si en nuestra mano estuviera la fuerza, estaría también la libertad a la orden de Andalucía. Y lo de la libertad, yo lo interpreto como se interpreta el término libertad. No lo puedo interpretar como una libertad a media, subrogada, sometía a los designios de una institución en Madrid. Yo no lo entiendo. No veo que haya espacio para entenderlo así. Y además, hace insistentemente énfasis en la cuestión de que hay un relato, hay un relato que se ha construido por parte del Estado español que atribuye a otras circunstancias lo que ocurre en Andalucía y que en realidad está basado en nuestra propia historia. Por eso dice que en pocos países se mantiene la propiedad territorial de Abolengo, concería a los señores capitanes de la conquista y tal, con más persistencia que en Andalucía. Por lo tanto, aquí, está negando, cuestionando de forma abierta lo que era la distribución de los medios de producción de esta etapa de principios del siglo XX y por otro lado, está planteando que esa realidad está construida en base a un proceso histórico y que por lo tanto hay que irse al proceso histórico para saber cuáles son las causas y averiguar las consecuencias. El Black Infante en distintas obras y distintos textos se alinea siempre con esa tesis que plantea que los pueblos por el hecho de ser más pequeños, determinados espacios por ser más pequeños pueden ser gestionados de una manera más democrática, más eficaz y más transparente. Yo no entro porque aquí hay autores como el Leopold Korn, este que era un tío bastante conservador. Yo no entro en la cuestión más a fondo, pero sí entro a valorar una cuestión y es que esto solo le preocupa a alguien que evidentemente a lo que aspira y lo que tiene en la cabeza es la independencia de su pueblo con respecto a una unidad institucional más grande. Si no, no tiene sentido esta preocupación. Es que si no, no aparece por ninguna parte. y entonces esto aparece en la dictadura pedagógica, esto aparece en fundamentos de Andalucía, esto aparece en distintos manuscritos, son las tres citas que traigo aquí, la primera de la dictadura pedagógica, luego de fundamentos y después de los manuscritos. Es decir, han sido los pueblos pequeños los núcleos de las culturas más poderosos y admirables o es más fácil laborar. Esta cita aparece varias veces formulada de distintas formas pero siempre con el mismo mensaje. Es más fácil laborar por la hermandad en el seno de las sociedades pequeñas que en el de las muy grandes pues no tiene otro sentido que del que alguien que aspira a construir una unidad institucional más pequeña en la que está incluido. No tiene otra lectura. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que Blas Infante, aunque no lo expresara así en estos textos, en otros ya lo veremos, lo que está pensando en el derecho a la autodeterminación y a la libre separación que es lo que lleva el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Andalucía. El derecho a autodeterminación que no se limita solamente al caso andaluz sino que también lo va a extender como buen internacionalista que siempre fue porque nunca se consideró nacionalista pero sí se consideró profundamente internacionalista y dio muestras de ello cuando habla de que la nacionalidad nacionalidad de Ibera está esclavizada por la acción secular de una tiranía insensata ya veis lo de que es ejercida por los centralistas españoles es decir este elemento siempre está la historia siempre ha respondido al hecho natural de esta estructura federalista está refiriéndose a la península de América ¿Quién es un pueblo para tutelar a otro pueblo? o algo mucho más claro que es del libro Fundamento de Andalucía que no importa a los andaluces que sean libres los gallegos los vascos los catalanes esto está dicho y Fundamento de Andalucía se escribe en los años 20 por lo tanto cuando se está discutiendo si es posible que haya una especie de régimen autonómico entre comillas como se entendía entonces los términos como autonomía o otros términos similares que no tenía que ver mucho con lo que hoy hablamos como régimen autonómico era otra historia bueno ahora pasa otra cosilla si sostengo las cosas que he dicho hasta ahora topamos con un escollo de cierta importancia y es que el escudo que se aprueba en la Asamblea de Ronda en 1918 antes de que se construyera el texto del himno de Andalucía pero que el himno de Andalucía recoge dice Andalucía por sí por España y la humanidad eso es lo que dice el himno oficial vale la Asamblea de Ronda no solo había esta habla de infantes ni la gente en torno a habla de infantes había mucha gente ya hemos dicho he dicho antes que estaba hasta José Gastalbea aunque el muchacho como era un un reaccionario bastante importante de bastante profundidad pues ni siquiera se dignó a firmar aquello pero en la Asamblea de Ronda se establece pues ese escudo que veis Asamblea de Ronda 1918 Andalucía por sí para España y la humanidad este escudo antes de la guerra civil se modifica dos veces y se modifica con un lema que es Andalucía por sí para Iberia y la humanidad y se modifica en dos momentos el primero lo modifica el Centro Andaluz de Madrid en el año 22-23 ¿qué ocurre en el Centro Andaluz de Madrid en el año 22-23? pues que por ahí estaba la infante por cuestiones de trabajo pasa dos o tres años trabajando en la capital de esta España le preguntan a alguien para hacer esa modificación no lo que sabemos es que el Centro Andaluz de Madrid utilizaba este escudo y aparece otra modificación ¿dónde más? pues justamente en un cliché de plomo en un sitio pues bastante particular en la propia casa de Blas Infante y sabemos que he puesto el año 32 por una razón porque su casa de Coria la construye en el año 32 que es donde se va a encontrar este cliché de plomo del escudo por lo tanto las únicas modificaciones del escudo que Ibo en el sentido del escudo aprobado oficialmente en el sentido que que estoy hablando Andalucía por sí para Iberia y la humanidad la hizo el propio Blas Infante y la hizo de mutu propio he puesto el tercero el tercero es el que ahora se usa no solo para el escudo cuando se usa el escudo sino también para el himno distintas fuerzas de la izquierda independentista soberanista incluso sectores de la izquierda estatal en Andalucía con cierta sensibilidad que es el lema de Andalucía por sí por los pueblos y la humanidad si nos vamos a los escritos de Infante no es raro que aparezca el lema Andalucía por sí y para la humanidad directamente sin más ni más por lo tanto yo si alguien le da por pensar y por atar cabos y plantear al tema del himno pues a mi me parece que la cosa está bastante clara si hubiera sido por Blas Infante hubiera cogido otra denominación desde luego no hubiera estado lo de España a mi me da que hubiera estado lo de Andalucía para sí y para la humanidad pero lo cierto es que es las modificaciones que él hace en los lugares donde tiene como el centro andaluz de Madrid una influencia más que evidente porque Blas Infante era una persona que los suyos reconocían como dirigente e intelectual primordial de cabecera pues puso Andalucía por sí para Iberia bueno estas dos posibilidades están ahí pero justamente para lo que estamos hablando el hecho de decir para Iberia pues justamente no modifica especialmente el carácter soberanista para mí independentista del planteamiento político de Blas Infante ahora entramos en otra cuestión que me parece interesante y central que si hablamos de Blas Infante contra el Estado Español es que Blas Infante tenía otra propuesta evidentemente y la propuesta era la República Andaluza la propuesta de la República Andaluza porque es lo que dice el artículo primero de la Constitución Andaluza que va a señalar 40.000 veces ¿desde cuándo? desde que Blas Infante tiene conocimiento de que la Constitución Andaluza existe que en el año 16 finales del 16 y el 17 por lo tanto al escribir Ideas Andaluz en el año 15 todavía es que no saben que eso existió el Ideas Andaluz tiene un capitulillo que a los que somos como yo a las que somos independentistas no nos gusta nada que es un capitulillo hablando de la Ideas Español bien bueno él mismo dijo que esto era un libro de juventud lo denominó así y cuando conoce la Constitución Andaluza en el año 16 17 evidentemente la forma de ver la cuestión cambia y el artículo primero de la Constitución Andaluza va a aparecer distintas veces en su escrito en concreto el complot de tablada en el que dice que no tenemos otras denominaciones que República Andaluza Estado Libre o Autónomo de Andalucía ahora vamos a ver eso de Estado Libre que quiere decir para llegar a expresar aquello de Andalucía soberana en concreto dice el artículo Andalucía es soberana y autónoma se constituye en democracia republicana y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior yo lo leo así ese me lo sé de memoria por lo tanto este artículo primero que Blas Infante trae para arriba y lleva para abajo pues no deja mucho lugar a cuestiones y hay ni a interpretaciones varias pero es que esta cita es de 1914 Blas Infante dice que Andalucía es la Irlanda española la Irlanda española Irlanda ¿qué pasaba en Irlanda en 1914? pues en Irlanda en 1914 los irlandeses estaban desarrollando una lucha durísima durísima por los métodos del imperialismo británico en Irlanda por la independencia en concreto el movimiento feniano que era una especie de movimiento proto-socialista estaban llevando una lucha bastante cruenta contra el ocupante británico que Andalucía que Blas Infante hable de que Andalucía en la Irlanda española bueno pues tiene su aquel ahora voy a hablar un poquillo más de entro un poco más en el tema irlandés y por último traigo aquí otra cita esta recogida de de la revista Semana Andalucía del año 19 esto salió hace un par de años o tres y fue un poco sonado porque es una referencia por cierto lo que no se dijo es que la firma Blas Infante es una información sobre un acontecimiento que ocurren en Valdepeñas de Jaén donde hay un andalucista revolucionario es decir un andalucista de la corriente de Blas Infante que ha sido desterrado por el gobierno estatal y cuando llega la noticia de que acaba su destierro Blas Infante cuenta esto nos ha llegado información de que el compañero Eugenio García y Aniel liberó de su destierro y tal la gente salió a la calle a celebrarlo en el pueblo de Valdepeñas de Jaén dijeron tal 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 y entonces contesta la gente con un viva fervoroso a la independencia de Andalucía por lo tanto quien nos dicen que Blas Infante no tenía nada que ver con lo de la independencia de Andalucía eso son cosas de gente muy radical de punk y concreta y todo eso pues evidentemente no está lo cierto no está mintiendo aquí realmente quien dice esas cosas son gente que está informada por lo tanto lo que están haciendo es un ocultamiento de la realidad y cada vez salen más cosas es decir hace unos meses salió un artículo del año 36 en un periódico también del andalucismo revolucionario hablando también literalmente de la independencia de Andalucía pero es que hace unos días ha salido otro del año 19 por cierto de Eugenio García Anielfa que es el tipo que fue desterrado a Valdepeña de Jaén lo hemos sacado la gente de la revista de pensamiento andaluz de una web que hay por ahí con ganas de guerra y en el que plantea Eugenio García Anielfa directamente que Andalucía vive literalmente bajo un gobierno colonial similar al que estaba viviendo Cuba que se había independizado 15 años antes por lo tanto yo lo de que Blas Infante no tenía nada que ver con ni ninguna propuesta con respecto a la independencia de Andalucía en fin ya va la cosa regular bueno va la cosa regular pero vais peor ¿por qué? yo he puesto aquí una cita y la portada de un libro que por desgracia no tenemos por aquí porque se han vendido había ejemplares pero se vendieron y yo tampoco me lo he traído bueno este libro se llama La verdad sobre el complot de Tablado y el estado libre de Andalucía este libro lo escribe a principios de los años 30 Blas Infante fruto de una operación militar que entra en el aeropuerto militar de Tablada en el que parece que hay una sublevación para proclamar la república andaluza sublevar pueblo etcétera etcétera esto hay gente que dice que ocurrió hay gente que dice que no es cierto bueno yo no entro en esa historia Pedro Ballina que fue uno de los colaboradores muy estrechos de Blas Infante anarquista cuenta como lo hicieron dedica dos páginas a contar cómo prepararon eso o sea que a mí no me parece no creo que haya mucha duda en lo de Tablada pero bueno hay gente pató sobre todo cuando se trata de quitarle contenido revolucionario al pensamiento político de Blas Infante y los suyos pero lo de este libro fuera parte de lo de Tablada más allá de eso es que a mí lo que me llama la atención es que en los años 30 Blas Infante habla del Estado Libre de Andalucía el Estado Libre de Andalucía ¿había algún Estado Libre en el mundo en los años 30? sí a principios de los años 30 en el año 31 cuando Blas Infante escribe eso hay uno que es el Estado Libre de Irlanda el Estado Libre de Irlanda como ya hemos hablado antes de los irlandeses y de la dura lucha que tuvieron que sostener contra el imperialismo británico que ha sido bastante criminal homologable al imperialismo castellano español hoy que estamos de día de 12 de octubre pues ha sido los irlandeses consiguen arrancarle al imperialismo británico la condición de Estado Libre de Irlanda un Estado Libre asociado a la Commonwealth por lo tanto vinculado a la corona británica una especie de Estado semi-independiente y Blas Infante lo pone aquí y de hecho ya hemos visto o he puesto antes una cita en la que habla del Estado Libre de Andalucía bueno por lo tanto seguir sosteniendo la idea de que Blas Infante lo que quería era una autonomía como la de actualmente o una cosa parecida como sostiene algunos bastante disparatados podemos seguir porque resulta que yo me he traído aquí una cita en la que se refiere a una problemática que hay en estos años la primera guerra mundial termina la primera guerra mundial hay que hay que hacer algo con los distintos imperios europeos el imperio extrohungo el imperio otomano que han perdido la guerra Wilson se plantea lo de los 14 puntos de Wilson y el principio de las nacionalidades que dice que en Europa hay distintas nacionalidades por lo tanto hay que otorgarle distintos estados a esas nacionalidades y solucionar el tema y terminar con el imperio extrohungarita que venían del siglo XIX y más atrás bien ante esta tesis Blas Infante nos dice ¿cómo pues iban a determinarse los europeos nuestros bárbaros conquistadores en favor de Andalucía esclavizada? tal como lo hicieron con respecto a Grecia y a Italia si ellos eran nuestros conquistadores ya he dicho antes que la propia interpretación que hace Blas Infante de la historia es que no es solo Castilla la que conquista Andalucía sino que evidentemente porque los hechos históricos son así hay una colaboración de distintos reinos europeos y especialmente el papado pero si vamos a esto lo cierto es que aquí lo que está diciendo es que como los europeos no iban a ayudar ¿a qué? pues a lo que hicieron con Italia a lo que hicieron con Grecia con Italia y con Grecia que Italia se unifica a mediados del siglo XIX Grecia se independiza también con con bastante bastante conflictividad del imperio tumano en 1829 lo que nos está planteando aquí son de naciones que se han constituido en el siglo XIX y en este contexto de el principio de las nacionalidades y distintos estados que van a aparecer correspondientes con distintas con naciones que pertenecían a una administración mayor a un imperio Blas Infante pide su espacio para Andalucía y se inventa un principio que dice frente al principio de las nacionalidades el principio de las culturas y el principio de las culturas de Blas Infante ¿qué plantea? bueno yo os confieso que esto cuando empecé a militar yo en el esquil de independentista no había forma de que alguien me lo explicara y yo lo entendiera así que yo lo entendío leyendo a Blas Infante que es lo que hay que hacer cuando uno no entiende las cosas y leyendo a Blas Infante lo entendió perfectamente Blas Infante lo que plantea es que aunque en Andalucía no hay un movimiento de liberación un movimiento independentista consolidado es decir Blas Infante se mueve en una situación organizativa pues muy débil aunque eso no existe Andalucía por su historia tiene derecho a ser considerado como uno de esos pueblos que va a ser merecedor de un estado propio en la Europa de la posguerra de la primera guerra mundial esto es lo que dice realmente el principio de las culturas y a mí hay mucha gente que me lo intentó explicar claro lo que pasa que yo preguntaba pero esta gente como ninguno era independentista pues ninguno empezaba a dar vueltas metafísicas y tal contarme una cosa y la otra nunca me enteré cuando leí a Blas Infante Fundamentos de Andalucía es donde en ese libro donde aparece lo del principio de las culturas bien extenso la conclusión es esa Andalucía que es un pueblo en el que no hay un movimiento nacional como le pasaba a los húngaros en aquella época o como le pasó en el siglo XIX a los italianos a los griegos que si hubo un movimiento amplio en ese sentido aunque no exista Andalucía merece merece porque Blas Infante dice que es un pueblo director es decir un pueblo que a lo largo de la historia ha tenido distintas civilizaciones de relieve y de consideración merece ser ser receptor de un estado propio de una república andaluza evidentemente eso no es así pero eso es lo que hay detrás del principio de las culturas y eso es evidentemente una propuesta independentista yo no le veo aquí otro encaje que ese no sé igual soy yo soy yo que lo miro así pero no no consigo verlo de otra manera con respecto a este tema hay un par de conversaciones que tiene con con dirigentes catalanes que son interesantes hay una de estas cosas que también a los biógrafos a los estudiosos oficiales y todo eso no saben cómo cuadrarla porque están ellos empeñados en decir que Blas Infante no tenía nada que ver con la independencia de Andalucía pero aquí dice el señor Blas Infante lo dice el mismo el señor Cambó la dictadura la dictadura de Primo de Rivera se refiere pese al sigiloso proceder que observábamos tratar proceder que sólo descifró en España el señor Cambó al decirme en una charla de tren que liberalista las juntas liberalistas las constituyen en los años 30 después de la dictadura de Primo de Rivera dice al decirme en una charla de tren que liberalista quería decir separatista bueno pues ya está está la cosa bastante clara pero esta cita a mí me parece que no tiene mucho es una carta que le escribe a Casas Carbó que era un intelectual catalán que ahí le he puesto una fotito de él que parece que no tiene mucha profundidad pero a mí me parece que es la clave para entender muchas cosas que ocurren y que plantea Blas Infante muchas idas y venidas dice nosotros hemos practicado la táctica política acomodación a la conducta política según las exigencias o permisiones de las circunstancias y eso es lo que explica que el andalucismo revolucionario de Blas Infante haga ciertas cosas que a mí no me terminan de cuadrar mucho o que a lo mejor desde hoy se podrían haber criticado pero que solo se pueden entender desde la realidad organizativa política del momento y organizativa del andalucismo revolucionario de la época bueno ya termino ya me quedamos un poquillo sobre el 12 de octubre bueno solo quería traerme estas dos citas hay una magnífica que es esta el 12 de octubre día de la hispanidad día de la raza día de no sé qué Blas Infante también lo tenía bastante claro y dice que estas momias de conciencia petrífica que hicieron de España la nación cadáver de espíritu muerto de identidad esvanecía tienen como único alarde espiritual en estos tiempos de reciabriega estamos hablando de que lo escribe al final de la primera guerra mundial la instauración de la fiesta de la raza como si fue como si fue la gloria de individuos y de pueblos fuese conferida por la necia alabanza propia por lo tanto no era Blas Infante mucho el 12 de octubre evidentemente teniendo en cuenta su pensamiento político y hay muchas muchas citas muchas referencias a la conquista de América sobre todo al tema de Cuba porque eso marcó la niñez de Blas Infante porque vio como las clases trabajadoras andaluzas la gente más joven pues sufría la plaga de tener que irse a la guerra y morir en la guerra de Cuba porque el Estado español mandó a un montón de gente a una carnicería para proteger los intereses de la burguesía azucarera y aquí he recogido una de ellas que dice los españoles decían en la última guerra que los cubanos eran unos ingratos pues ya vimos por qué fueron los españoles a Cuba como fueron los ingleses a la India y como han ido todo el imperialismo europeo a llevarse lo que pueda bien una última cosilla y ya voy terminando los métodos del andalucismo revolucionario esto es otra cosa que a mí me parece sangrante de lo que se ha hecho con el pensamiento político de Black Infante al querer convertirlo en una especie de pacifista de iba a decir de Gandhi pero es que la figura de Gandhi o del pacifismo de Gandhi es muy discutible no por él sino por lo que había alrededor de de otros movimientos en la India y tal pero no han querido presentar a Black Infante como una persona así como buen hombre y tal bueno Black Infante tenía muy claro cuáles eran los males de Andalucía quién hacía sufrir al pueblo trabajado andaluz y cuáles eran las consecuencias de ese sufrimiento y habla desde ahí no habla desde otro sitio por lo tanto hay muchas más yo me traigo algunas y no me he traído las más duras y bueno he traído una que está bien pero hay reflexiones verdaderamente claras y que no dejan lugar a dudas de lo que planteaba Black Infante dice primera cuestión Black Infante bélica organización revolucionaria no existe otro medio para derrocar la insoportable dictadura plutocrática o burguesa esto de dictadura plutocrática nos suena raro pero si os vais a los textos de Lenin de finales del siglo XIX aparece Lenin habla también de dictadura plutocrática dice punto y seguido está en lo justo la tercera internacional aunque él establece sus críticas con respecto a lo que se está haciendo el gobierno bolchevique y tal esto lo reconoce dice también soldados fervorosos seremos siempre de todas las revoluciones o todos los poderes revolucionarios ¿por qué? porque hay que tumbar la dictadura plutocrática burguesa ¿por qué? porque es el enemigo y la que hace sufrir a todo el mundo otra organizemos una valiente y temeraria acción revolucionaria o sea aquí no hay historia pero bueno vamos a seguir porque viene en curva ¿no? esto lo dice la dictadura pedagógica no temblaría nuestro pulso conscientes de lo que significa la dictadura pedagógica que es su propuesta nos complaceríamos en firmar para defender la vida muchas sentencias de muerte esto está en la página 97 de esta edición de la dictadura pedagógica entonces los que nos vienen a contar bueno de esta no sé esta es la edición de 2021 no sé aquí en qué página está pero los que nos vienen a contar eso de que Black Infante era una persona que iba como tirando flores y tal Black Infante era una persona que estaba profundamente comprometida con la liberación de su pueblo sabiendo quién era su pueblo que era la clase obrera andaluza y por eso lo mataron en el año 36 no tiene más historia pero evidentemente no es que fuera es decir como todo a nadie nunca bueno algún hooligan de fútbol de estos así una gente un poco pero vaya de eso no he conocido nunca a nadie que le gustara la violencia por la violencia es decir ahora Black Infante dice evidentemente la acción circunstancial de la violencia del fanatismo del error si han de ser provechosas para la vida han de estar regidas para la razón es decir que si lo hacemos lo hacemos pensando lo hacemos sin que sea un exceso y sin que sea sin que se recree en una cosa que Black Infante lo dice muchas veces le parece una barbaridad pero si hay que hacerlo se hace y se hace hasta sus últimas consecuencias y no pasa nada porque estamos para defender la vida y la vida está con mayúsculas no por casualidad porque para Black Infante la vida no es la vida de las que estamos aquí hoy no es su propia vida sino la vida es el distinto devenir de generaciones que dan y articulan un pueblo y por lo tanto dan y articulan un proceso se supone que de mejora colectiva y de mejoramiento de la sociedad y por el bien común y por último otra que dice un acto de fuerza una revolución que entronizase al poder que realizara el comunismo de valores sociales sería justo y duradero de hecho dice no la he seguido porque era muy larga pero esta también la recuerdo dice incluso aunque la mayoría de la población en vez de la población dice la mayoría de los hombres incluso aunque la mayoría de los hombres no estuvieran de acuerdo ¿qué es el comunismo de valores sociales para Black Infante? eso está aquí en la dictadura pedagógica el comunismo de valores sociales para Black Infante es la socialización de los grandes medios de producción Black Infante habla en este libro por ejemplo de la empresa de Transvía o habla de todas las empresas multinacionales que requieren la cooperación de mucha gente para que se lleve a cabo y la acumulación de mucho capital para sacarlas para adelante y ya para terminar un poco con esta historia a mí me llama mucho la atención esta cita que dice y ahora os explico por qué he puesto al lado a J.P. Newton J.P. Newton que era un militante de los Panteras Negras de otra época eso está recogido aquí en esta antología de texto que dice que es de desear sobre la pila de mártires andaluces amontonados por la miseria la tiranía política y espiritual que infligiera la dominación española durante los últimos 500 años el lustro de siglo caigan andaluces conscientes abrazados en el instante de la agonía a la bandera verde y blanca y luego dice algo así como es necesario que la bandera verde y blanca se manche con el rojo de la sangre tal 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 eso está aquí en este libro en la página 148 ¿qué significado tiene? tiene el siguiente significado está hablando sobre la circunstancia del pueblo trabajado andaluz y está diciendo la gente se muere de hambre la gente se muere yendo a la guerra a la guerra del Rí a la guerra de no sé dónde defendiendo los intereses del imperialismo hombre si hay que morir pues estaría bien hay que desear que sobre la pira es decir sobre los miles y millones y millones de andaluces que han caído defendiendo al enemigo pues caigan andaluces concientes sabiendo lo que defiende y luchando por la libertad de su pueblo esto es exactamente la misma tesis que planteó en los años 70 y 80 este hombre que he puesto al lado J.P. Newton un dirigente de los Panteras Negras cuando hablaba sacó un libro que se llamaba algo así como Suicidio Revolucionario Suicidio Revolucionario y decía exactamente lo mismo los afrodescendientes de Estados Unidos mueren víctimas de la droga víctimas de un navaje en un bar víctimas de un tiro de que se le escapa a alguien pues si los jóvenes negros de Estados Unidos van a morir que mueran defendiendo su pueblo y defendiendo la emancipación de los afrodescendientes y me parece interesante para romper un poco la imagen esta de señor amable de Abuelito Yorupugi que se tiene muchas veces de Blas Infante que es una imagen absolutamente interesada y fuera por supuesto de lo que Blas Infante defendía y volviendo al principio y ya con esto termino si si este Blas Infante no se conoce es porque nos lo han negado nos lo ha negado el régimen nos lo han negado los partidos que están a sueldo de la oligarquía nos lo han negado una historiografía y unos historiadores y unos investigadores que lo que están pendientes es de a ver si se colocan en alguna parte en vez de decir las cosas de verdad en vez de decir las cosas realmente como eran nos lo han negado porque Blas Infante era yo al menos lo veo así no me cabe ninguna duda era un revolucionario pero era un revolucionario de verdad no porque decís que Blas Infante era un revolucionario que era bonito no era un revolucionario porque quería hacer y organizar la revolución por eso era un revolucionario era independentista me parece más claro que el agua es decir ya a esta altura quizás hace 20 años pero ya a esta altura con el montón de elementos que tenemos de juicio evidentemente era independentista aunque no lo dijera porque aquí sabemos las que estamos aquí que decir que uno en Andalucía apuesta por la independencia nacional de Andalucía tiene un coste pero hay que decirlo pero hay que decirlo y era profundamente antiespañol en el sentido de ese significado institucional de España porque en sentido geográfico no podía serlo además porque no se puede estar contra la península ibérica y eso no contra la geografía no se puede pelear pero era profundamente antiespañol en el sentido institucional del término y porque al final lo que ha ocurrido es que después del franquismo murió Franco Franco mató y los suyos mataron a Blas Infante y los que vinieron después sacaron a Gastalbés de una chistera nos pusieron el pensamiento de Gastalbés y nos dijeron mira este Blas Infante y Gastalbés así lo ocultaron hay muy pocos estudios sobre José Gastalbés casi nadie habla de José Gastalbés cuando fue una persona que en su momento tuvo relevancia casi nadie habla de la derecha andalucista que había del periódico Renovación de lo que hicieron en el año 19 en la Asamblea de Córdoba que se fueron ellos los de Gastalbés y toda la derecha más conservadora andalucista porque no podían soportar que alguien le dijera que la reforma agraria y que la propiedad de la tierra eso era una barbaridad por lo tanto lo dijo claro y ya con esto termino cuando en esta cita dice nosotros aspirábamos aspiramos y seguiremos aspirando a la elaboración de un estado libre en Andalucía eso es lo que decía Blas Infante muchas gracias